¿Quién fue Jacobo Magluta? Jacobo Magluta Azar fue un brillante legislador dominicano y político que llegaría a ser el presidente número 60 de la República Dominicana. Este se desarrollaría políticamente en el seno del Partido Revolucionario Dominicano, llegando a ser senador, vicepresidente y finalmente presidente de la República por 43 días, luego del trágico deceso del presidente Silvestre Antonio Guzmán Fernández. Durante su breve mandato, abarató el costo de la vida en el país. Esto lo hizo para ganarse la simpatía de la gente y salir victorioso en las elecciones que se avecinaban, pues tenía planes de presentarse como candidato presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano. Sin embargo, sus contrarios en el mismo partido, el doctor José Francisco Peña Gómez y Salvador Jorge Blanco, le truncaron el camino, por lo que ante esta traición, Magluta abandonaría el PRD y formaría su propia agrupación política, el Partido Revolucionario Independiente o PRI, convirtiéndose en un gran opositor de sus antiguos colegas. Ya para el 2 de marzo de 1996, Magluta fallecería debido a un avanzado cáncer pulmonar, el cual muchos atribuyen su desarrollo a su costumbre de fumar constantemente.